Gracias, señor Presidente. Gracias, Martín, por ser el tiempo. Señor Presidente, hace 867 días que asumió el Presidente Macri, desde entonces las tarifas de los servicios públicos aumentaron. 94% el combustible, que esto es igual al 0,1% diario, 300% el transporte, que equivale al 0,34% diario, 400% el agua, es decir, 0,46% diario, 500% la luz, es un aumento del 0,57% diario, 1.600% el gas, que este aumento equivale al 1,84% diario. Ni hablar de otras subas como va a haber en el caso del próximo martes que suben nuevamente las tarifas de las prepagas. Esto indica que una familia promedio utiliza entre el 19 y el 20% de sus recursos económicos para el pago de los servicios. Además de tener en cuenta que tendremos nuevos aumentos ya programados para el mes de agosto y octubre próximo. Ante estos incrementos desangrantes de los servicios públicos y de los costos, también tenemos la triste e inequitativa realidad de que en nuestro país hay dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos clase A, que son aquellos ciudadanos beneficiados por los grandes subsidios a la electricidad, el transporte, el agua y las cloacas, que principalmente está destinado en la capital federal y el AMBA. Y los ciudadanos B, que somos los ciudadanos del interior del país, que además pagamos las tarifas por partida doble. Pagamos más caro por el costo que nos impone la Nación, pero también pagamos los subsidios que aquí se utilizan en esta ciudad. Señor Presidente, sumando a todo esto, también nos encontramos con una nueva estrategia del Gobierno Nacional para desviar la discusión del fracaso que ha llevado adelante las políticas económicas que ha tenido. Hoy la Nación quiere trasladar el costo político y económico a los gobernadores de las provincias. Y se olvida de un pacto fiscal que ha sido firmado hace apenas 4 meses atrás, donde ya los gobernadores asumían esos compromisos de reducir los impuestos que en el caso de la provincia de Córdoba fue la primera provincia que cumplió con ese pacto fiscal y dio una baja impositiva. Si la intención del Gobierno Nacional realmente es bajar la carga impositiva, podría empezar a hacerlo bajando lo que es el IVA, que en algunos casos es del 27% y en otros del 21%. Podría empezar por ahí y mostrar de esa manera que realmente quiere reducir la carga impositiva a los ciudadanos. Es necesario, esto es necesario, porque no se podrían soportar nuevas tarifas. Y el Gobierno Nacional se ha dado cuenta que realmente le va a costar al ciudadano pagarlas, al punto tal de que da la posibilidad de que los ciudadanos la paguen en cuotas. Y que además de esas cuotas llevan intereses, esta, aunque cínica, es la única posibilidad que da el Gobierno Nacional a las provincias, a los ciudadanos, para poder afrontar estos costos. Presidente, creo que lo más coherente es que se avancen las comisiones en proyectos presentados, en donde los aumentos no superen la inflación y también la suba salarial, y que además estos proyectos no son irracionales y tienen una cuota de coherencia ante la insensibilidad de los tarifazos que hoy estamos teniendo. Y buscamos también una equidad federal a la hora de igualar los costos entre todas las regiones de nuestro país. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.